Camina en su rompa el culo, tomo el aire que respiro, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino, vende que sea mi destino, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino, vende que sea mi destino, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. Camina en su rompa el culo, vende que sea mi destino. ¡Suscríbete al canal!